En todo sistema a tiempo real hay una cosa que se deberían evitar que son los delays. Cuando programamos en Arduino, ya sea para montar robots o artefactos que funcionan a tiempo real o interactivos o lo que sea, hay una cosa que es muy golosa que es utilizar el delay para hacer que algo espere un tiempo antes de que se ejecute. En este ejemplo sencillo lo que hacemos es declarar el pin 13 como salida, nos esperamos un segundo y cuando ha pasado ese segundo entonces activamos el pin. ¿Qué pasa? Pues que mientras este delay se está ejecutando el sistema no hace nada más, está totalmente ciego y si pasa alguna cosa a la que el sistema debe reaccionar, como está esperando, se le puede pasar por encima. Así que no es nada recomendable para hacer esperar que algo pase cada cierto tiempo utilizar delays. Hay funciones más complejas como los timers pero hay una cosa muy sencilla que podríamos hacer para ejecutar lo mismo sin bloquear el sistema que es utilizar la función milis. La función milis funciona de la siguiente manera. La función milis lo que va a hacer es retornarnos el número de milisegundos que han pasado desde que iniciamos el programa. Así que lo que voy a hacer es que cuando ejecuto el setup le digo que en la variable tiempo me guarde en qué milisegundo estamos. Entonces guardará el milisegundo en el que estemos, el milisegundo 100 por ejemplo. Entonces aquí le voy a decir, mírame si el milisegundo actual, es decir el tiempo en el que estamos ahora, menos el tiempo en el que se inició el programa es más grande de mil. Es decir, si han pasado mil milisegundos respecto al inicio del programa. Entonces ahí lo que voy a hacer es decirle, oye, mírame a qué hora estamos, haz la resta respecto al tiempo inicial y si es más grande que mil, pues entonces activamos en este caso el led que le decíamos que se encendiera. Y vuelvo a guardar en tiempo el milis para que se vuelva a poner a cero. De esta forma así, más o menos sencilla, con una variable con la función milis, lo que estamos haciendo es hacer que esta instrucción se ejecute cuando ha pasado un segundo, igual que hacíamos antes, pero si aquí debajo hay más instrucciones que hacen otras cosas, no quedan bloqueadas. Es decir, esto se encargará de ejecutar esta instrucción cuando haya pasado un segundo, pero si aquí abajo tenemos más cosas que debe hacer, se irán ejecutando en paralelo. Hay formas más complejas de solventar esto como los timers, pero esta es posiblemente la forma más sencilla y más rápida de solventar este problema.